¡Música! 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 Sistema Nacional de Información para la Prevención y Atención de Desastresata, Uka Toqueujitatua, Yatianepjarakin, Uka Pirusa, Kipka, Espinat, Provincia, Chetaujitanua, Gilja, Pichantasitainas, Walja, Orake Toqueujitarakao, Zasinsa, Yatat, Ereparagiwa. ¡Música! 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 ...milyar de emergencia uga wa wakist aña sasin wa sabharagisa. Gaukitukna masa mai akama haanaskinak uthasb kukna mamistu nyatak... ...yaka khusaj gaujitaru sarganyatakis... ...mochila de emergencia uga epesawali khusawagichata japao sasin sasabharagiwa. Luhma uma sarak payaunak uthich uka pachangha hani wa... ...hawiranaka makat katanya huakiskitev. Uka kipgaraki layaukitanaka sahani u makat katanya gitev. Gaukitanakanti luhma uma ha sarak payaskeha... ...ukatu keuhitanakanha autoha hani wa abnakataakaspati... ...hani useit aña huakiskitev hamokanak unogel hamokanak apagta asasins... ...sau sabharagi. Uka tsa, autoridad pekterinakati... ...hani wa utane kamaroha kutha pachatati... ...walinka pachangha matakeha sasin ha... ...i uka sepxi ha ukarakas haisa nao sasin wa sani pacharagi. Monat hilat gulakanaka iatiaura gampi saranta sipkakiñani... ...hichaja uasitata kosko suilka suyo tokeuhitaro purinta pachanianin. Hermanos Aiyar, asentamiento humanos ata uka tukheuhitan... ...utxasiri marga margachirinakaja... ...kosko suilka suyo tokeuhitata... ...dirección desconcentrada de cultura uka tukena esnaquenina gampiwa... ...pujin, sitio arqueológico... ...naira lurtat checauhitua o machapharagitaina. ...kunanakati uiltataka... ...yakha paraka haqtau haqtsis ukarak abdabib hatainak... ...ukat ha... ...hitinakati agatukheuhitanoha sarapheha... ...huparaka hanicha... ...aka yanakhan... ...wiltakhanyapatakhan... ...haqtau haqtau haqtakiwa... ...ukakhipkaraki... ...akiri Patrimonio Cultural Checauhitaza... ...walingkanyapatak... ...pachamama oragisaza... ...walingkanyapatakiwa kaj lurtat ukat ukarak... ...amuit eañatakisa... ...lurtatarageus asinwa sanep haraki. ...kosko toketa haltau haqtani hichaxa... ...san martin... ...sulka suyo tokeuhitaru halanokt haqtaniani... ...akiri tokeuhitanja... ...nya pataka patunka waranka ukama... ...kafe... ...ukakhipkaraki... ...kakao... ...achuirirakasti... ...tunka provincia tokeuhitara kanja... ...ka chomeura rechaga ujitan... ...stihukampi kuswa achu... ...ephani ziwan... ...ukakhipkarakiwa... ...amazonas... ...kajamarca... ...ukatsa... ...loreto... ...sulka suyo... ...pakanko provincia tokeuhitara kanja... ...kipkrakwa... ...lurtat hanerzi pin... ...cadenas de valor libres de deforestación... ...en la Amazonía Perguana Sata... ...ukiri proyecto... ...pakicha wimpiwa... ...akamha... ...irraga parakisiwa... ...ukatsa... ...akiritu keuhitan ha... ...haniwa... ...kipka... ...kukarakas... ...kuchata haniti... ...waliko sa... ...irraga tariu... ...ukato keuhitanakana... ...kolke hanakau... ...utkanya patakisa... ...sasin... ...wasa parake... ... Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.